Los consejeros de administración con avanzada edad, ¿es bien o es mal para el gobierno corporativo de la empresa? Lo sé, es un asunto polémico porque se discute con frecuencia si la edad y con ella la experiencia que aportan, pero también la vigencia de esta, es un activo o un pasivo para el máximo órgano de gobierno de una empresa. Precisamente esta investigación ha tratado de despejar la incógnita, con el resultado, como tantas veces, que no es ni blanco ni negro, ni todo lo contrario. Conviene destacar que los datos utilizados son del mercado de Estados Unidos, donde recientemente se ha cometido una reforma de la gobernanza que ha generado una mayor dependencia de los candidatos a consejeros de mayor edad, lo que provoca un notable envejecimiento del consejo de administración. Lo que la investigación pone de relieve es que los consejeros de mayor edad asisten menos a las reuniones del consejo de administración, presiden menos comités o forman parte de menos comité clave del consejo. Es decir, la investigación viene a sugerir que tienen menos interés en trabajar que otros consejeros más jóvenes. Con un disclaimer, opinión basada en los datos del estudio. Quizás por ello reciben menos apoyo de los accionistas en la junta anual, de nuevo según los datos de la investigación. Como consecuencia, su presencia además está asociada a una menor supervisión del consejo en varias decisiones, como la adquisición de empresas, sustitución de los y las primeras ejecutivas de la empresa o la remuneración de los ejecutivos. Hasta aquí las malas noticias. En la parte positiva, según esta investigación, prestan valiosos servicios de asesoramiento cuando tienen experiencia especializada y cuando los directivos tienen una mayor necesidad de utilizar a los consejeros de mayor edad. Al final, si me preguntan, todas estas cuestiones están relacionadas con la actitud del candidato o la candidata. Todos conocemos personas que según la edad de su DNI biológicamente son jóvenes, pero su manera de pensar y actuar es la de un anciano. En cambio, otras veces hay bípedos de avanzada edad cuya actitud es la de un joven homínido con ganas de comerse el mundo. Un buen ejemplo de ello es Clint Eastwood. No dejes entrar al viejo. Eso le dijo el nonagenario actor al cantante de country Toby Keith cuando éste le preguntó qué hacía para seguir activo y brillante a su edad. Cuando me levanto todos los días no dejo entrar al viejo. Esa fue su respuesta. Ya saben, ciérrenle la puerta. Más ideas en el próximo No lo veas.